El Centro de Observadores del Espacio está atravesando probablemente la última etapa de una obra muy esperada, por todo lo que significa y por el cambio que va a ser también en cuanto al espacio donde están trabajando. Y Jorge Coglan está con nosotros. ¿Cómo te va, Jorge? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Se puede decir que estamos en la última etapa? Y estamos ya, sí, en un casi 70% de la obra. Es una obra que comenzó, o recomenzó, mejor dicho, en la etapa actual, por allá por el primero de septiembre del año 2021, con lo cual, bueno, la empresa que toma la obra, es una empresa de Rosario, Cocivial, cuando toman la obra se encuentran, bueno, con mucho mal hecho originalmente, hubo que rehacer todo, pero a pesar de que ya estaba la adjudicación hecha de la obra, con reuniones que tuvimos con el gobierno de la provincia, empecé a pedir cosas. Aprovechaste. Y aprovechamos, sí. Quiero ampliación de esto. ¿Qué necesitan? Porque la pregunta viene así, ¿qué otra cosa necesitan? Bueno, y uno necesita siempre más. Y así que ampliamos terraza, ampliamos el salón de exposiciones que ustedes conocieron. Se amplía un 50% más. Pedimos un patio interior que da hacia la laguna, que quedó espectacular, ahí lo van a ver en imágenes. Bueno, empezamos a pedir y pedir, bueno, el gobierno aceptó, aceptó también la posibilidad de tener la energía solar que se devuelve a la red. O sea, todo un trabajo que estamos haciendo con la EPE muy interesante. Bueno, todo eso hizo que, de acuerdo a lo original, o sea, tendría que ser una obra ya terminada, cada ampliación de obra es toda una historia también de documentación, de planos y demás. Pero estamos contentísimos porque estamos logrando un complejo impensado, realmente mucho más de lo que fue el proyecto original. Y en este momento, del CODE que ustedes conocieron, ya estamos hablando de que es dos veces más grande de lo que era antes. También ya estamos preparando lo que es la nueva sala de control de una nueva estación meteorológica que también nos ha proveído el gobierno de la provincia. O sea, que no hay mal que Pobierno venga en este caso. Y en este caso, sí. Fue positivo. Totalmente, sí. Estamos muy contentos. Realmente fue una respuesta rapidísima que tuvo el gobierno de la provincia. Si a alguien tengo que mencionar en todo esto, que fue un poco la socia en ese sentido, ¿no?, de aceptar todo esto y de contemplar. Es Silvina Frana, digamos, que aparte ella ha tenido, siempre con los chicos de ella, cuando eran chicos, iba siempre al CODE, o sea, una relación. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? El CODE es eso para nosotros, es nuestra infancia, nuestra historia, es parte de la costanera. Bueno, vos te acordarás cuando compartíamos la escuela en mi antebrado con el intercambio que hacíamos con tus alumnos, los míos, traerlos al observatorio. Así que toda una historia muy linda. Y encontrarme, por ejemplo, en la escuela industrial con alumnos actuales, que los padres fueron alumnos también. Y sí, claro. Y ahora, Jorge, ¿cuándo estaría entonces ya, digamos, en condiciones de ser inaugurado? Pensamos que entre octubre y noviembre tenemos que estar haciendo ya la inauguración. El planetario, que acá están viendo algunas imágenes, ya están todas las butacas colocadas. Además, solamente quedó el anillo exterior, digamos, no exterior, sino el más amplio, sin butacas, porque ahí se van a poner los andamios, porque ahora, en julio, va a venir de Lima, Perú, que es la persona que nos vendió, que es el representante para América Latina, de este planetario, a hacer la instalación. Entonces, se va a instalar ya con un domo, eso que veían ustedes, el domo exterior, visto de adentro, pero va a una pantalla de tipo domo, o sea, que simula el cielo, es una pantalla especial, tiene un sistema de aire que hace que se mantenga muy tensa, de tal manera que las imágenes son perfectas. Es como si estaríamos en el medio del desierto mirando el cielo, realmente es muy lindo. ¿Y cómo te imaginas vos ese momento? Porque, bueno, el CODE es tu vida. Es un anhelo que ha tenido nuestra institución desde nosotros acá en Santa Fe, por allá, lejano en el tiempo, en los años 70, ya íbamos allá para fines de los 70, principios de los 80, en el Parque del Sur íbamos a tener el observatorio y el planetario. Pero, bueno, cuestiones políticas cancelaron ese proyecto, ¿no? En el año 76, el golpe militar que hubo fue nefasto para el CODE, digamos, porque ya habíamos empezado a hacer los cimientos y demás. O sea, que es un viejo proyecto de nuestra institución, que cumple 61 años ahora en agosto, de tener no solo el observatorio, sino también el planetario, que estamos logrando, va a ser el más moderno, por lo menos de Argentina, y dicen también, por un tiempo, el de América Latina. Oh, bueno, eso es importantísimo, entonces, ¿no? Muy importante. Última tecnología, realmente, hemos visto los renders, los anuncios, digamos, anticipos de lo que son los documentales, son realmente increíbles, ¿no? Bueno, y mientras tanto, para despuntar al vicio, ayer estuviste en Hacemos Ciencia, como para... Hacemos Ciencia, estuvo muy lindo, hicimos toda una actividad con niños, fue la única actividad para niños que hubo, siempre llevamos los olores de los planetas, o sea, hacemos con químicos, digamos, los mismos olores que sentiríamos en cualquiera de los planetas que tienen en la atmósfera, y también este meteorito, con lo cual, los chicos, la pasión de tener un meteorito en mano, olerlo también, un meteorito que uno lo mira y, bueno, pesa casi 3 kilos y medio, entra en la palma de la mano, ¿no? Así que estuvo muy lindo y mañana vamos a estar en uno de los aleros, el de Acería. Ah, bien, en Acería, mañana. Que se viene postergando, pobre, hace dos semanas, dos eventos que vamos a tener, por mal tiempo se suspendió, esperemos que mañana nos ayude. No, mañana es buen tiempo. Bueno, y hoy es el Día Internacional de los Asteroides, así que... Claro, claro, sí, sí, le han puesto día a todo, pero para nosotros en astronomía son todos los días. Pero para ustedes les sirve, ustedes van a aprovechen, aprovechen eso para difundir más el... Bueno, el meteorito que tenemos nosotros es un resto de asteroides que tiene más o menos la edad de Mirta Alegrano, o sea, tiene 4.800 millones de años. Tal cual. Y tener una pieza así que es histórica, ¿no?, de la formación del sistema solar realmente es increíble, ¿no? Es muy lindo y a todos les encanta, ¿no?, de chicos y grandes. Jorge, te agradecemos mucho, vamos a estar saludándolos para el cumpleaños ahora en agosto y vamos a estar cerquita ahí de noviembre, octubre. Ahí estamos nomás. ¿Eh? Para compartir. El planetario va a ser algo muy lindo y aparte lo nuestro va a ser con una entrada muy social, digamos, de apenas el valor quizás de un pasaje de colectivo, nada más, ¿no? Lo mínimo como para mantener la estructura, ¿no es cierto?, del observatorio y del planetario. Un gusto haberte tenido acá, como siempre. Gracias a ustedes. Hasta la próxima, Jorge Koglan, que al frente del CODE nos contó las novedades, cómo está marchando la obra. Gracias.